Se informó que Bolivia cumple con todos los compromisos de venta y de exportación a otros países y se anunció también que Arnigetín está analizando la posibilidad de incrementar las compras de hidrocarburos de Bolivia y además diversificar los negocios entre ambos países. El último mes de junio, todo junio, la entrega y hasta el día de hoy ha sido totalmente normal. Luego que en meses pasados Argentina diera a conocer que Bolivia estaría incumpliendo los envíos de gas, el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, dio a conocer que su país ha recuperado la confianza en el abastecimiento de hidrocarburos por parte de Bolivia. Lo que quedó claro es que Argentina va a seguir comprando gas a Bolivia, a pesar de los avances en Vaca Muerta, que es un yacimiento importante, como usted conoce en Argentina, Argentina no solo va a seguir comprando, sino que si terminamos la construcción en noviembre, posiblemente de un nuevo gasoducto, vamos a requerir más gas. Por su parte, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, da a conocer que Bolivia en los últimos días está mandando aproximadamente 18 millones de metros cúbicos de gas, cumpliendo el abastecimiento al país argentino, y más en la época de invierno. Lo que estamos ahora apostando es a certificar las reservas, ya se han contratado las empresas, y yo estoy seguro de que van a dar buenos resultados, para no preocuparse, vendrá la empresa certificadora a certificar lo que ya más o menos sabemos, y lo que ya más o menos sabemos es de que nuestras reservas son buenas, garantizan las exportaciones a Brasil, las exportaciones a Argentina, el consumo del mercado interno y la industrialización. Gracias a esta certificación hidrocarburífera, Argentina viene analizando la posibilidad de comprar a Bolivia más volúmenes de gas en los próximos años. Argentina, sí, se está cumpliendo, como decían normalmente, los envíos de gas, y eso hace que sigamos negociando y quisiéramos comprar más. Gracias a esta confianza renovada por parte de Argentina en el potencial hidrocarburífero boliviano, ha hecho que se estén abriendo posibilidades de negociar en temas energéticos. Como es la compra de energía eléctrica por parte de Argentina, hace dos semanas hubo una reunión en Buenos Aires, y también la construcción de tres o cuatro centros de medicina nuclear en las principales ciudades de Bolivia por parte de Argentina, de una empresa argentina que se llama INVAP. Se espera que en los próximos meses se vaya concretando estas intenciones de negocio entre ambos países y fortalecer las relaciones bilaterales.